A través de A través de A través de A través de Alrededor 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 Correo 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 Completo 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 Enfermo 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 Azúcar 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 Cuaderno 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 Poner 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 Péz 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 Danza 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 A través de A través de Alrededor Alrededor Correo Correo Completo Completo Enfermo Enfermo Azúcar Azúcar Cuaderno Cuaderno Poner Poner Péz 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 Danza 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 Feliz 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 Pasar 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 Disfrutar 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 CENA MUY 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 DÉBILES 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 COCINAR 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 ABIERTO 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 LIMPIAR 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 SEGURO 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 FELIZ FELIZ PASAR PASAR DISFRUTAR 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 CENA CENA MUY 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 DÉBILES DÉBILES COCINAR 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 ABIERTO 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 LIMPIAR LIMPIER LIMPIAR SEGURO SEGURO CHUEVO 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 Sombrero 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 Sediento 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 Delgado 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 Pedir 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 Nadar 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 Botas 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 Madre 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 ¿Dónde? 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 Delfín 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 Huevo Huevo Sombrero Sombrero Sediento Sediento Delgado Delgado Pedir Pedir Nadar Nadar Botas 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 Madre 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 ¿Dónde? 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 Delfín 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 ¿Cuándo? 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 Bastante Saber 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 Ven 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 Alto 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 Negro 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 Piso 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 Regla 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 Tigre 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 Responder 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 Cuando 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 Bastante Bastante Saber 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 Ven 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 Alto Alto alto, negro, piso, regla, regla, tigre, tigre, correcto, 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 detrás, 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 zorro, 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 caliente, 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 patata, 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 pie, 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 tomar, 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 a, 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 sueño, 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 pierna, 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 correcto, 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 detrás, detrás, zorro, 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 caliente, caliente, patata, 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 pat a sueño sueño pierna pierna pegamento 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 ventoso 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 amarillo 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 enviar 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 ayuda 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 para padre 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 ver 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 desayuno 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 saltar 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 utilizar 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 pegamento pegamento ventoso ventoso amarillo amarillo enviar enviar ayuda ayuda padre padre ver ver desayuno 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 saltar saltar utilizar 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 bueno 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 pobre 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 odio 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 ausente codo 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 cara 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 excusa cuchillo 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 vegetal 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 enfermos 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 bueno bueno pobre pobre odio odio ausente ausente codo 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 cara cara excusa 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 cuchillo cuchillo vegetal 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 Otra vez. Grueso. 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 Salado. 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 Seguir. 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 Visitar. 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 Amor. 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 Amargo. 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 Lento. 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 Tratar. 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 Otra vez. Otra vez. Grueso. Grueso. Salado. 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 Amor. Amargo. Amargo. Lento. Lento. Tratar. Tratar. Sobrina. Sobrina. Estómago. 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 Rico. 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 Obtener. 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 Hijo. 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 Gen. Hen. Hen. Querer. Querer. querer león elefante 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 clima 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 borrador 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 estómago estómago rico rico obtener obtener hijo hijo hen 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 querer 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 león león elefante 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 clima 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 borrador borrador comida 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 afuera 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 Dentista Dentista Llenar Vestir Vestir Preocupación 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 Rojo 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 Hacer 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 Vender 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 Comida Comida Afuera 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 Grande 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 Dentista 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 Llenar 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 Temprano 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 Libro 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 Gato 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 Toque 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 Dormir 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 Comprobar 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 tía falda 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 amigo 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 temprano temprano libro libro gato pedir prestado pedir prestado pedir prestado toque 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 dormir dormir comprobar 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 tía tía falda 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 amigo amigo y 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 espectáculo 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 paga 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 giro nariz nariz silla escucha escucha llevar entender entender fútbol fútbol pantalones pantalones espectáculo espectáculo paga paga giro giro nariz nariz silla 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 escucha escucha mano 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 cuerpo 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 abuela 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 sucio 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 Rápido 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 Plato 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 Plato. Mira. 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 Mantener. 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 Fuerte. 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 Mano. Mano. Cuerpo. Cuerpo. Abuela. Abuela. Sucio. Sucio. Comprar. Comprar. Rápido. Rápido. Plato. Plato. Mira. Mira. Mantener. Mantener. Fuerte. Fuerte. Redondo. 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 Contar. 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 Corbata. 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 Pequeña. 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 Joven. 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 Sensación. sensación 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 dedo del pie dedo del pie dedo del pie dedo del pie presente 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 alegre 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 largo 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 redondo redondo contar 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 corbata corbata pequeña 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 joven joven sensación 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 dedo del pie dedo del pie dedo del pie presente presente alegre alegre largo largo tenedor 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 frío 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 pensar 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 agradable 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 detener 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 costoso 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 hambriento 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 ratón 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 barato 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 tenedor tenedor frío 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 pensar 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 agradable 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 detener detener temer arroj arroj costoso 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 hambriento hambriento Reunirse. Ratón. Barato. Barato. Ropa. 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 Vivir. 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 Pintar. 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 Familia. 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 Recoger. 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 Bajo. 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 Gritar. 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 enfermera 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 anillo 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 conducir 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 ropa ropa vivir vivir pintar pintar familia familia recoger recoger bajo bajo gritar gritar enfermera enfermera anillo anillo conducir conducir tener 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 flor 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 abajo 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 alabanza 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 descanso perro perro cebra camisa 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 tío 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 abajo alabanza alabanza estudiar estudiar descanso descanso perro 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 cebra cebra camisa camisa tío 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 empujar 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 hija 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 puer 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 rana serpiente cortar corres correr comer 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 genial genial empujar empujar atras 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 rana serpiente serpiente corte cortar cortar correr 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 comer comer salón de clases salón de clases ir 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 risa 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 púrpura 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 Dar. Almuerzo. 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 Boca. 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 Estar. 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 Pulgar. 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 Salón de clases. Salón de clases. Ir. Ir. Risa. Risa. Nublado. Nublado. Púrpura. Púrpura. Dar. 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 Almuerzo. Almuerzo. Boca. Boca. Estar. Estar. Pulgar. Pulgar. Espere. 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 Hormiga. 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 Pecho. 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 Cabra. 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 Jumpan. 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 Aprender. 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 Ahora. 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 Cambiar. 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 Cuello. 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 Tiza. 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 Espere. Espere. Hormiga. Hormiga. Pecho. Pecho. Cabra. Cabra. Jumpan. Jumpan. Aprender. Aprender. Cuello. Ahora. Cambiar. 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 Cuello. Cuello. Tiza Tiza Oreja 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 Necesitar 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 Matar 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 Comienzo Sostener Lápiz Tal vez Sobrino Enseñar 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 Perrito 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 Oreja Oreja Necesitar Necesitar Matar 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 Comienzo Comienzo Sostener 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 Lápiz Lápiz Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Sobrino Sobrino Enseñar 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 Perrito 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 Hacia Hacia atrás Juntos 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 Sentar 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 Rodilla 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 Hermanecer Passage Juventos Pe gerne Tiempo Abuelo Abuelo Touch Abuelo Abuelo Freír 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 Triste 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 Marrón 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 Conejo 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 Hacia atrás Hacia atrás Juntos Juntos Sentar 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 Rodilla Rodilla Permanecer 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 Abuelo Abuelo Freír Freír Triste 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 Marrón Marrón Conejo 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 Bombero 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 Cerdo 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 hombro 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 chaqueta 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 bonita 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 esperanza 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 mojado 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 diente 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 reloj 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 Enojado, enojado, bombero, bombero, cerdo, cerdo, hombro, hombro, chaqueta, chaqueta, bonita, bonita, esperanza, esperanza, mojado, mojado, diente, diente, reloj, reloj, enojado, enojado, hornear, 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 me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, estudiante, 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 gris 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 pollo 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 llorar 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 llegar 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 guay 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 cocina 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 agua 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 hornear hornear me gusta me gusta me gusta estudiante 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 gris gris coatters pollo 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 llorar llorar llegar 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 guay Guay Cocina Cocina Agua Agua Decir 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 Cambio 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 Verde 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 Arroz 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 Cerdo 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 Hervir 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 Caballo 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 Invitación 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 Caminar 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 Captura 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 Decir Decir Cambio Cambio Verde Verde Arroz Arroz Cerdo 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 Hervir Hervir Caballo 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 Invitación 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 Caminar 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 Captura 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 Béisbol 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 Escribir 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 Ojo 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 lección 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 encontrar 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 oso 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 hermoso 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 lo siento lo siento lo siento lo siento ambos 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 punto 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 béisbol 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 escribir escribir ojo 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 lección 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 encontrar 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 oso 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 hermoso hermoso lo lo – lo 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 ambos punto punto trabajo 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 crecer 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 después 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 tijeras 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 Azul 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 Conjunto 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 Antiguo 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 Nunca 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 Solo 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 Empezar 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 Trabajo 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 Crecer 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 Después Después Tijeras 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 Azul 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 Conjunto 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 Tijeras Nunca Nunca Esos Un Empezar Empezar Volar 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 Terminar 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 Mermelada 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 Difícil 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 Bicicleta 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 Cepillo 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 Jalar 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 Feo 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 Llamada 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 Sonreír 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 Volar 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 Mermelada 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 Jalar Sonreír Sonreír Betar Pato 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 Malo 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 Profesor 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Dedo 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 Tenis 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 Badminton 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 Lavar. 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 Gracias. 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 Beber. 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 Pato. Pato. Malo. Malo. Profesor. Profesor. Carne de vaca. Carne de vaca. Dedo. Teno. Dedo. Tenis. Tenis. Badminton. Badminton. Lavar. Lavar. Gracias Beber Beber Movimiento 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 Bolso 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 Picar 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 Caramelo 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 Dibujar 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 Cerrar 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 Corto Corto, 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 soplo, soplo, soplo. Leche, 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 seco, seco, seco. Movimiento, movimiento. Bolso, bolso. Picar, picar. Caramelo, caramelo. Dibujar, dibujar. Cerrar, cerrar. Corto, corto. Soplo, soplo. Leche, leche. Leche. Seco, seco. Otoño. 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 Vaca. 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 Morir. Calentar. 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 Dulce Volleyball 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 Solo 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 Escritorio 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 Otoño Otoño Vaca Vaca Morir Morir Calentar 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 Perder Perder Canta 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 Dulce 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 Vaca Solo PIMIENTA 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 SÁNDUICH 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 Hablar 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 Gorra 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 Jugar 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 Brazo 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 FÁCIL 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 Leer Leer Por 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 Agrio 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 PIMIENTA 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 SÁNDUICH 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 Hablar 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 Gorra 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 Jugar 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 Brazo 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 FÁCIL 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 Leer 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 Por 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 FÁCIL HÁCIL ZOO ZOO FÁCIL ifié powers